Más de 2.000 familias entre hombres, mujeres y niños aguardan ansiosos el censo que finalmente dará como resultado el inicio de un diálogo entre las personas que acampan en este predio ubicado en la localidad de Merlo y los funcionarios municipales y provinciales. El objetivo central es solucionar un antiguo y legítimo reclamo habitacional. Sí, ya empezamos en el día de hoy el censo, venimos a buen ritmo y vamos a tratar de terminar en términos cuantitativos en el día de hoy la totalidad de las familias, más allá que puede seguramente faltar algún dato porque no todos tienen la documentación encima. Nosotros en primera instancia estamos relevando los datos esenciales en cuanto a documentación, o sea, número de documento, composición del grupo familiar y tratando de identificar algunas cuestiones que tienen que ver con la situación social de la familia, que es lo que más nos preocupa. Las más de 2.000 familias apostadas en este descampado de la provincia de Buenos Aires se fueron organizando por parcelas y han elegido delegados que los represente cuadra por cuadra para llevar adelante el diálogo y las negociaciones con las autoridades bonaerenses. Estamos organizados por barrio y por manzana. ¿Cuántos delegados por manzanas? Son, serían dos delegados, un delegado y un sublegado. Estamos esperando que se acerquen los dueños porque realmente queremos comprar los terrenos. No es que estamos queriendo metiéndonos así porque sí, vinimos pasivamente, ni siquiera usurpamos porque estaban acá, usurpación no hubo ningún momento, la gente estuvieron pasivamente, entraron, no había ningún, no rompimos nada, al contrario, empezamos a limpiar el terreno, empezamos a limpiar todo lo que es el frente. Ojalá que nos entiendan la necesidad que tenemos porque nosotros estamos acá porque realmente necesitamos, pasamos frío, pasamos calor, pasamos lluvia, pasamos todo y es porque es una necesidad grande. La propuesta que llevó adelante el Ministro de Desarrollo de la provincia con todo el grupo de delegados que han sido los elegidos por los vecinos para representar en una reunión es la posibilidad de avanzar en un proceso de urbanización del predio, para lo cual le hemos solicitado que las familias se retiren de la ocupación en forma pacífica, que es lo que todos queremos, acá estamos tratando de priorizar de no tener hechos de violencia, con lo cual esta propuesta ha sido aceptada mayoritariamente en el día de ayer.